Your official love station Baby, baby How long can I wait for you? Ricky DJ Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supue su amor eterno Al que el que se enamora siempre termina fatal No creo esos versos Que sirvan de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Listen Let's go DJs You can play this one Aquí No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelas Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas No se vale Y sugiero un corazón Llévame contigo Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo Con la clínica mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Come on You know who's my best, baby The king Happy Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán El matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Please, please Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Y llévame contigo Agradezco la aflicación Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Ya me han informado Que tu novio Es un insípido aburrido Tú querías Por acá Y el pan frío Dice tu amiguita Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía 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 No te hagas La loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y eso no es prestada La mujer que ama Porque Sigues siendo mía 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 Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Mía 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 No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía 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 No te hagas la loca Es aún muy bien Ya lo sabías Si tú te casas En mi reta Tu hora Le digo a tu esposo Con prisa Que solo es tristada La mujer que ama Porque sigue siendo Mía 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 Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine Don't you love me forever Logro entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relevos Debes saber Que preste mi cuerpo extrañas No lo niego Tal vez me alimentaba el ego Y fue mi error No sé Ni en pocas palabras desubicación Yo soy tuya de nadie A pesar de las noches mil aventuras Pude curarme Yo soy tuya de nadie Me tienes amor Lo entero todo y tu especificar en él Tú, yo y nadie más Este salvaje no fue indomable Tú, yo y nadie más Y lo debes saber Logro entender Que estaba tan desorientado en tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama perfecta a mi lado Tal vez me alimentaba el ego Y fue mi error No sé No sé En pocas palabras desubicación Yo soy tuya de nadie A pesar de las noches mil aventuras Pude curarme Yo soy tuya de nadie Me tienes amor Me tienes amor entero todo y tu espíritu y carne Tú, yo y nadie más Este salvaje no fue indomable Tú, yo y nadie más Y lo debes saber Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos La atención Todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita Alguien fabricó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel ¡Ey, ey, ey, silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Hay fragancia en mi camisa Y una mancha en mis tal labios Juro decir solamente la verdad No da más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo sin asmente Yo me declaro inocente Volvió el malo Ricky DJ Solo escucha A quien le miento al pretender Me haces el mercedio Soy un ladrón Sin robar ningún objeto Violé tu piel y tu nobleza Lo más oscuro Por una noche de placer Es un perjurio Y aproveché de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Te vendí miles de sueños Te vendí miles de sueños Juro no fue personal Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Anto sexual Dieciocho primaveras Y así vas a cumplir Y así vas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentí No hay excusas Te quise sentir Acosté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de Quijote Me fui llevando este derroche De mal a peor Ni ante la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De Romeo The king Stays king Yes sir Llora Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Como te imaginas el placer Y no hay que tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida Son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa Como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor La vivía sospechosa Cuando entraba a un motel Con gafas y peluca El traje rojo de Chanel El que le diste Pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BMW Lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba que sin piel Mientras llegas del cielo Ella con otro Se estruye en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor Who's back the king? The king Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, y dame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa, mi reina, te llevo Y el domingo empieza el juego de seducción Y el martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el nueve es el anillo, te voy bailando Ya me pongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Hola, ¿quiénes saben de Lisboa? Ay, chiché, voy a llorar Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si he hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Paralelarte Que este martín y calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Pero tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora? Yo le extraño Que regrese mi amada Porque tú no eres tú ¡Suscríbete al canal!